Música Según la encuesta anual de caracterización socioeconómica nacional CACEN, el sistema económico neoliberal de Chile incrementa la desigualdad entre la población y en su defecto se agudiza la pobreza. Entonces no hay una política clara, no se planifica bien, simplemente se gastan recursos para justificar muchas veces cargo. Entonces aquí claramente hay una política rara y eso, mientras mantengamos ese nivel de política tan precaria, tan miserable, nos vamos a encontrar con este nivel de cifra. Si seguimos obviamente mirando el desarrollo regional desde una óptica neoliberal, donde estamos planteando y algunos plantean, que hay que seguir de alguna manera explotando los territorios, con más centrales, con forestales, también donde estamos viendo cómo se quiere también meter mano a la ley indígena para seguir de alguna u otra manera colocando en el mercado al territorio mapuche. Esos son señales que también demuestran un fracaso tremendo. Pero la Araucanía no es solamente la región más pobre de Chile, sino que es la que concentra además una alta tasa de cesantía y desempleo. Yo he golpeado altas puertas, pero no se me ha abierto ninguna y necesito trabajar, llevo casi dos años sin trabajo y voy a cumplir 48 años y se me puso difícil mi situación y espero que se arregle esta situación y pueda encontrar un trabajo estable y que me permita solventar mi gasto. Las políticas socioeconómicas aplicadas en Chile y específicamente en su región más pobre han tropezado con fracasos consecutivos de los gobiernos que han utilizado la variante capitalista más extrema. También no hemos sido capaces de reconocer nuestro propio fracaso desde los municipios, desde los gobiernos regionales, desde el propio Consejo Regional, cuando vemos, por ejemplo, municipios que no tienen la espalda técnica ni la capacidad para levantar una buena cartera de proyectos. Tampoco la administración del modelo ha sido exitosa. Las platas públicas que pudiera hacerse un trabajo social se las van entregando a los empresarios. Hoy día se está esperando el famoso Plan Araucanía, pero nosotros lo hemos anticipado y ya sabemos que son dineros que van a llegar a los propios empresarios. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, la cesantía se alza en 7,2%, mientras que la pobreza en su conjunto llega al 8,6%. En tanto, el resto de la población debe sobrevivir en cómodas cuotas bajo un régimen de endeudamiento. Manuel Arismendi, Hispán TV, Temuco.